Buenas buenas los cabros en este vídeo les traemos un corto tutorial del uso de dos páginas de fotografía muy interesantes y útiles para nuestra vida universitaria. Además entregaremos los conocimientos básicos y necesarios para comenzar a utilizar estas herramientas. Comenzaremos con Flickr, una red social que permite tanto el almacenamiento como el compartir imágenes y vídeos. Una aplicación similar a Instagram pero con la ventaja de su gran capacidad de almacenamiento en la nube de un terabyte. Bueno para comenzar debemos ingresar a la página flickr.com y crear una cuenta con nuestro correo yahoo. Ingresamos y lo primero que debemos hacer es subir un archivo multimedia ya sea cargándolo o simplemente arrastrándolo hacia la pantalla. Este se ubicará de forma automática en tu galería. Luego lo podrás editar y disponer en el álbum que desees para mantener tu espacio limpio y organizado. También puedes hacer con tus imágenes, en el apartado creaciones, distintos tipos de impresiones de pago, como murales, cuadros y libros de fotos para aprovechar al máximo tu potencial fotográfico. Por otra parte, en el ítem grupos podrás poner tus capturas en distintas categorías junto a las imágenes de otros creadores, a forma de crear un espacio sencillo y organizado de búsqueda. Para concluir el apartado de tu perfil de flickr, es importante recalcar que al momento de subir una imagen, haciendo clic en el candado a la parte izquierda, podrás seleccionar la visibilidad de la misma. Ya sea si quieres que esté compartida de forma pública, con un grupo cerrado o simplemente quieres que permanezca de forma privada. Ahora, la parte más social de esta red, puedes revisarla en el ítem explorar, donde podrás descubrir a creadores profesionales y gente como tú que comparte de forma pública sus experiencias. Además, si alguno de ellos te agrada, puedes comentar su contenido y seguir el perfil para disfrutar continuamente de su trabajo. Bueno, llegando a la segunda parte, tenemos a Multicolor Search, que es una extensión de Flickr, la cual nos entrega la posibilidad de encontrar fotos de una manera mucho más rápida y eficaz que si lo hiciéramos con el buscador de Flickr. Un aspecto importante de Multicolor es que estas imágenes son en un 100% Creative Commons. ¿Y qué son los Creative Commons? Es una manera en la cual el autor elige a su conveniencia la manera de que utiliza su trabajo. Ya sea de dominio público, privado y que permita o no ediciones, entre otros. Entrando a la extensión en sí, Multicolor nos entrega una paleta de colores donde debemos elegir cualquiera para poder ver las fotos, permitiéndonos combinar hasta 5 colores al mismo tiempo. Una vez elegidos los colores, basta mover una barrita para ajustar los porcentajes de cada color en la composición y así obtener resultados más exactos. En conclusión, Multicolor surge como alternativa para encontrar fotos de dominio público en Flickr, y así poder descargar y guardar fotos que nos gustan en nuestro computador, ya que en Flickr, gran parte de las fotos publicadas son privadas y por ende no se pueden almacenar. Para ir finalizando, Flickr y Multicolor son herramientas que se complementan de muy buena manera. Por un lado, Flickr es una red social centrada en el usuario y en la comunidad que permite compartir momentos únicos y experiencias inolvidables, con una cuota de privacidad que otros medios no ofrecen. Mientras que Multicolor permite encontrar imágenes de acuerdo a un determinado patrón de bustia, que en este caso es el color.